Me voy a quedar en casa, viendo cómo se lo pasa Y no voy a rehacer, mi vestido me chanel Si sé que ya no me llaman, menos cuando soy Su último recurso para hoy Y si pudiera hablar conmigo misma en el pasado me diría Antes no eras tan idiota, tan idiota Antes no eras tan idiota, tan idiota Y no rendirías que te siga a gente a la que no le importa No hay ningún problema, no hay ninguna solución Pausa el fotograma en el que me rompiste el corazón Dime que me quede en casa, que nunca me van a llamar Y que por lo menos voy a conservar la dignidad Antes no eras tan idiota, tan idiota Antes no eras tan idiota, tan idiota Y no rendirías que te siga a gente a la que no le importas Absolutamente nada Absolutamente nada Absolutamente nada Segunda Sobre todo Y no rendirías que te siga a gente a la que no le importas Despues que te siga a gente a Agrobaco en la que no le importas Y no rendirías que te siga a gente a la que no le importas ¡Suscríbete al canal!